Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. En su corta carrera como rugby, logró jugar dos mundiales con los Pumas y transformarse en un estandarte en la tercera línea del seleccionado. Fue de los pocos de su generación que eligió quedarse en el país para jugar solamente con los colores del club de toda su vida. El casi. Como entrenador, llegó a dirigir más de cinco años el equipo nacional. Hoy nos visita, en tanto por decir, Santiago Filan. Al principio, con la incertidumbre de cuánto iba a durar, sí, se paró todo. Estando en casa laboralmente empezaron las complicaciones y después sí, deportivamente, obviamente, ¿no? Queriendo salir del encierro. Pero bueno, después como todo, uno se acostumbró a dedicarle un poco más de tiempo a otras cosas. Nosotros tuvimos la suerte de poder abrir la fábrica para poder producir barbijos. Y ahora ya volvimos a la fábrica textil, volvimos a la actividad normal. Y te diría que sí, que los chicos, mis hijos, fundamentalmente, se entrenaban en casa, en un gimnasio ahí. Tengo tres varones y una mujer. Entonces, entre ellos medio que se iban juntando para entrenar. Y bueno, la verdad que pusieron bastante garras porque... Porque estaba difícil, ¿no? Estar en el cerrado 24 horas. Después, ¿no? Se empezó a abrir un poco todo y ahí más a la normalidad. ¿Cuánto estuve sin trabajar, digamos, hasta que empezaste a hacer barbijo? Sé que hace mucho tiempo... No, bueno... Estás en el rumbo textil. ¿Cuánto? Tres semanas que cerramos la fábrica y en la última semana fabricamos ropa. Entonces, las máquinas, la gente, toda la estructura para poder hacer los barbijos era muy sencilla. Era cuestión de comprar la tela y arrancar, porque acá son todos postureros, en definitiva. Pedimos todos los permisos, hicimos todos los protocolos y arrancamos. Pero bueno, era solo para poder sobrevivir, ¿no? Y pagar los sueldos, por decirlo de una manera. Y después, bueno, mientras tanto no estar cerrado, que era lo más complicado. Sí, igualmente, cualquier empresa, PyME o del tamaño que sea, que haya podido pagar los sueldos y que haya mantenido la actividad, se puede dar por satisfecha. Lo hablábamos ya de esto. Sí, totalmente de acuerdo. De estar vivo, como le decimos, y no deberlo de concentrar a nadie y que todos hayan mantenido su trabajo para poder ordenar un poquito las cosas y todos esos seis, siete meses sin trabajar. Sí. Escuchame, ¿y por qué te dedicaste en su momento al rubro textil? ¿Por qué caíste ahí? El textil, en verdad, yo terminé el colegio, me puse a estudiar, mi papá tenía una fábrica de autopartes, lo cual era una fábrica grande, que después, bueno, fue decayendo, hoy ya no existe más. Pero bueno, mis primeros trabajos fueron, además, obviamente con changas antes, pero después mi primer trabajo fue ir a la fábrica de autopartes de mi viejo, ocuparme todo el departamento de compras. Estuve uno o dos años, después que paralelamente empezaba a viajar con el rugby, los pumitas, ya por ahí los pumas, o algunas cuestiones de cualquier seleccionado que te iban tocando, ya era más difícil, ¿no? Estudiar, trabajar y jugar al rugby y viajar. Pero bueno, era la edad de azar, también. Y después de unos años, el Chapa Branca, que juega conmigo en el Casi, que trabaja él, Pájaro López y Nijos, otro chico que es del Casi, que hoy es socio mío y trabajamos juntos. Y bueno, ahí arranqué, arranqué con el Pájaro y con Chapa en la fábrica de medias. Además, la realidad es que yo viajaba a jugar rugby, pero cuando estaba acá trataba de tener relación con las marcas deportivas, fundamentalmente lo que era Adidas, ¿no? Claramente. Y así fue, en los primeros años estuvo buenísimo. Después de unos varios años, el Chapa se fue y yo seguí trabajando con el Pájaro. Y hoy la fábrica de medias sigue estando, yo no me ocupo, está en otro lugar, se fue mudando y construimos una fábrica de indumentaria, de ropa, justo con el Pájaro. Entonces, yo me ocupo de esa. Pero ahí fue a través de una invitación, tanto del Pájaro y del Chapa, del club, a sumarme a su equipo de trabajo. Y bueno, empezamos con las medias y ahora terminamos con la ropa, ¿no? Y escúchame, en tu caso en particular, no te ocupás de diseño ni nada por el estilo, es confección y punto, digamos, ¿no? No. Nosotros lo que hacemos es que hacemos producto terminado a las marcas, fundamentalmente. Tenemos una marca, una representación, una marca propia, que es Jockey, que es de afuera, una marca americana, de ropa interior. Pero generalmente lo que hacemos es que trabajamos para las marcas, las marcas nos dan los diseños, nos dan todos los, como se dice, todos los, bueno, los diseños y nosotros hacemos los prototipos para hacerle todas las muestras y después hacer la producción de producto terminado. Bueno, no es que yo solo la confecciono, acá se entrega la materia prima, se corta, se confecciona, se termina y se entrega. Se hace todo el proceso. Y bueno, para trabajar, para las marcas, Seadilla, Falabella, Marcos, Sentí, sí, entiendo. Ahora, Salomón necesita estar probado, la gente, las condiciones, las fábricas, todas las inspecciones y auditorías necesarias, entonces todo ese proceso lo fuimos haciendo a lo largo de los años y hoy, con suerte, Sati, y hasta donde sé, porque tengo amigos que están en el rubro también. Se han perdido la señal. Sí, me parece que no tenemos buena señal. No sé si estás con el wifi o estás con la señal de teléfono. Porque por momentos, por momentos, No, no, le puse el propósito, le saqué wifi el propósito, ahí te escucho perfecto. Ponéle wifi. ¿Por qué le sacaste? Ponéselo, ponéselo. Porque por momentos es como que se te entrecorta un poco. Yo te escuché todo, te seguí el hilo del relato, pero por momentos se te entrecorta. Te decía, Tati, que más allá de tener varios amigos que están en el rubro, ha sido una de las industrias más golpeadas en los últimos años de la textil, ¿no? Sí, sí, venimos de tres, cuatro años duros. La verdad que no es solo esto la pandemia, sino que en los últimos años hay muy poco consumo, pocos pedidos de las marcas, es como que el rubro textil está complicado. Pero bueno, sobreviviendo, como digo siempre, ¿no? Y trabajando, imagínate. Sí, con eso hay que quedarse por satisfecho. ¿Por qué cortaste tu carrera de Rabier tan temprano? ¿Por qué antes de los 30 ya te retiraste? Sí, la verdad que me retiré. Yo me retiré, de verdad, me retiré con 29 años. Podría haber jugado unos años más. El tema que a los... No sé, después del Mundial 99, yo tenía 24, 25, era el momento de tomar la decisión, no te vas a jugar afuera, te quedás acá. La mayoría de los chicos se fue a jugar afuera. Yo me quedé porque ya tenía un hijo, estaba esperando otro, tenía la fábrica, tenía mi casa. Entonces estaba, jugaba en mi club y lo pasaba bien. Entonces tomé la decisión de quedarme. Pero bueno, el quedarse implica cuando va a ir a matar para su club, que es espectacular. El tiempo que uno le dedica es a la noche, ¿no? Cuando van a terminar. Entonces durante el día tenía que trabajar para poder vivir, que era mi medio de trabajo, la fábrica misma. Entonces ahí uno empezaba a diferenciar, ¿no? Rivales que eran profesionales y después la empezó a tener hasta mismo con sus compañeros que eran profesionales. Y eso hacía que uno le ponga muchas ganas, mucho entusiasmo, mucho sacrificio. Pero bueno, llega un momento que terminás muerto. Entonces era entrenarte bien temprano, ir a trabajar, comer lo que uno podía, seguir trabajando, volver a la noche, seguir entrenando. Lo hacía con mucho amor, con mucha pasión. La verdad que es la pasión que le tengo al rugby, fundamentalmente. Pero en un momento dije, no, de más. Ya con hijos, tenía dos hijos, después tuve tres, ahora tengo cuatro. Entonces, lo que podría haber pasado es que me retiraba del rugby internacional, de jugar a los Pumas, y haber seguido jugando en mi club, en el casi, pero con el momento que me retiré, es como que dije, se acabó una etapa, voy a descansar un poco y después me voy a poner a entrenar, que sabía que me gustaba entrenar. Entonces creo que me retiré joven, hoy te diría, hubiese jugado un par de añitos más. No en los Pumas, porque me había dedicado un tiempo, pero podría seguir jugando en el casi, en mi club, un par de años más, para poder divertirme un ratito más. ¿Cuál fue la oportunidad y dónde, si es que la tuviste, estoy seguro que la tuviste, de irte a jugar al exterior? Y fue ahí, fue en el Mundial 99, que en verdad no es que te venían a buscar, yo quiero que Tati, que Mario, que esto y lo otro. Era que vos le firmabas un poder a un representante y el tipo te conseguía un club, ¿no? Eran muy pocos los que los venían a buscar. Tuve una oportunidad de ir a Irlanda, a Inglaterra, pero la verdad que no estaba convencido. Si vos me preguntás hoy, y si me hubiese agarrado con 20 años o en el rugby de hoy, yo me iría dos, tres años afuera a vivir del rugby, a conocer la cultura, ¿no? A, en definitiva, como modo de experiencia, fundamentalmente, familia del quinto, ¿no? Con su entrenamiento personal ya encarado, estable, ¿no? Y creo que, bueno, todo eso hizo que nunca me haya ido. ¿Y te arrepentís? No, arrepentir no, pero sí, si me hubiese tocado en otro momento, lo recomendaría hacer. Claro. ¿Me seguís? El instinto de arrepentir no, porque hubiese tomado la misma decisión, pero me hubiese gustado algo de ir, y no lo hice porque me tocó en otro momento en mi vida. ¿Lo relacionamos directamente con una cuestión de una decisión de vida, o también porque vos sos de la escuela, nosotros somos de la generación, podemos decirlo, a pesar de que yo no jugué al rugby, de, estaba mal visto el profesionalismo del rugby, digamos, todavía estaba complicada la cuestión de aceptar de jugadores, ¿te acordás la reglamentación de los Pumas que los jugadores que se iban al exterior estaban después dos años para poder volver a reinsertarse en el seleccionado si es que volvían a nuestro país? Sí, pero eso ya había desaparecido porque ya del grupo nuestro del Mundial 99 ya había varios jugando afuera, eso fue antes, creo que fue en la etapa anterior a la nuestra donde por ahí sí, te mirabas más o menos y te ibas a jugar a rugby profesional, era algo anormal, en definitiva, común, y ya estaba bien visto, no era por vida sino que era ir a hacer una experiencia y seguramente volver y volver a jugar, lo cual, no, eso no me influyó en nada porque te diría que ya era algo común, por eso te digo que no sé si hoy un hijo mío me dice me quiero ir dos, tres años, obviamente que le diría nada pero tratar de paralelamente mientras juegas al rugby y vivís una experiencia de vida nueva, tratar de ir formándote para cuando vuelvas, que en definitiva no sea solo jugar al rugby, que no sea solo cuestión de si es plata o no plata sino que sea una experiencia de vida y que fundamentalmente tampoco pierdas la posibilidad de poder formarte para cuando vuelvas tener tu carrera no, 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 lo entiendo, lo entiendo. Aunque hoy en día también te podés dedicar a decir no, 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 bueno, ahora en esta circunstancia donde tenía un poco todo, venía todo un poco encaminado que si querés el Jantan Rugby te podés dedicar, o no. Sin duda, sin duda. Y, ¿dónde te hubiese gustado? Si te hubiesen dado la posibilidad, si tuviese, si, digamos, si tuviese, por la atracción de rugby, por la atracción de equipo, por la atracción de experiencia de vida. No, si vos me preguntás hoy, si volvías a tener 20, 20 y pico años, y si pudies elegir, ¿no? Cosa que es difícil, ¿no? porque terminás jugando donde te aceptan, por decirlo de una manera, donde te, si tengo que elegir, me iría a jugar a Nueva Zelanda, porque me tocó ir muchas veces como entrenador, muchas veces como chico, bueno, fui de gira con mi club, con los Pumas, y la verdad que para jugar al rugby y por la calidad de la gente y el país en sí, es un país que realmente me atrae y realmente iría a hacer la experiencia. También está Australia, que es un país extraordinario, que por ahí es un poco distinto con el tema del rugby que en Nueva Zelanda, ya que en Nueva Zelanda el rugby es el primer deporte, en Australia el rugby es del cuarto o quinto, no le dan tanta bola, pero no quitan que sus seleccionados de un nivel impresionante y el país es mucho más desarrollado, pero si tengo que elegir un país y mirá que ya fui más de 15 veces de gira o de viaje, me iría a Nueva Zelanda. Lo entiendo, lo entiendo. Estoy charlando con Tati y con Santiago Filipe. Esa decisión abrupta inicialmente de dejar los Pumas y coincidentemente dejar el rugby. Para un tipo tan apasionado del deporte como vos, ¿lo sufriste en algún momento más allá de que la decisión fue pura y exclusivamente tuya? Sí, sufrirlo, sufrís porque es un cambio, ¿no? De que estás acostumbrado a jugar al rugby de los seis años, entonces imagínate que todos los martes, jueves y sábados en mi vida era rutinariamente era el lugar donde yo me divertía y que acostumbraba a ir, ¿no? Pero bueno, te acostumbrás, al principio es como que te da ganas de estar, ¿viste? Sí, sí, yo estaría ahí, los partidos importantes como que los extrañás. Después te pones a entrenar, que es la prolongación de jugar, que no es lo mismo, pero ni parecido a jugar, pero es una manera de seguir relacionado, es una manera de seguir aportando, devolviéndole al club lo que te dio. entonces cuesta, sí es verdad que cuesta, pero bueno, también tenés tus actividades personales y un montón de cosas que no pudiste hacer durante tu carrera porque tenías el tiempo dedicado a rugby, muchas veces familiarmente el rugby, más allá que es la pasión de uno, te ata a poder desarrollar o hacer otras actividades que a veces está bueno también poder darle tiempo a eso, laboralmente lo mismo, pero de vuelta, yo dejé de jugar y enseguida me puse a entrenar al principio tranquilo y después ya me metí de lleno porque vi que me gustaba entrenar y que era la prolongación a jugar. Sí, pero también reconozcamos que es una cuestión de adrenalina, hasta si querés lo podemos decir adictiva de lo que es la actividad, de lo que genera la actividad, de la repercusión, del reconocimiento, no es que uno lo hace por el reconocimiento, pero si lo recibiste acostumbras a recibirlo. Sí, sí, eso o sea, comparto con vos lo que es la adrenalina y toda la parte de que realmente hace que te importe que juegues, ¿no? Cuando uno deja de sentir esa adrenalina, ese nerviosismo antes de salir a la cancha, más allá del partido, ¿no? Es porque ya no siente lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí se extraña eso y de vuelta cuando vienen partidos importantes o en el club cuando se juegan los clásicos casi cinco, con los Pumas, cuando ves los mundiales o los partidos que hay y te da ganas, ¿no? Lógico que te da ganas, yo jugaría toda mi vida, ¿no? Entonces, pero bueno, después entendés que ya pasó tu época y tampoco me gusta hablar, no, porque cuando yo jugaba, ¿viste el típico que dice no? Porque cuando yo jugaba la realidad es que, bueno, vos hoy no juegas más, entrenás, colaborás donde podés, tengo hijos que juegan, que eso me hace a mí estar todavía involucrado desde otras divas de rugby, de Fiencias 2, voy a ver, juegan, tengo uno de 20 años, uno de 18, uno de 16, tengo una chica que juega al hockey, entonces imaginate los sábados y los domingos voy a ver la primera del casi que en mi club estoy todo el día dando vueltas y ese es el tiempo que le dedico hoy al deporte a acompañar a mis hijos calladito la boca a un costado sin decir nada porque me matan pero en definitiva sigo sigo desde afuera tratando de disfrutar lo que uno hizo cuando le tocaba estar adentro lo entiendo perfectamente ¿puedo hacer una pausa? ¿te quedás un ratito más? lo que vos quieras y luego del corte sigo charlando con Tati con Santiago Fila tanto por decir Tati recién me decías que ni por asomo se parece el placer de dirigir a jugar ¿dónde encontraste el placer si se me permite la redundancia cuando te tocó entrenar? apenas dejé de jugar empecé a entrenar de divisiones juveniles en mi club en el casi y ahí encontraba el placer de con amigos míos poder transmitirlas después bueno como todo competitivo me tocó entrenar en el casi entonces nos llamó a mí a José Lengo si querían tiros por año lo cual adivinó una carrera para poder entrar a medida que iban surgiendo las cosas en servicios juveniles y devolviendo en mi club todo lo que me dio y después de golpe me encontré entrenando los Pumas la realidad que sin la experiencia pero bueno habiendo jugado muchos años conociendo el ambiente conociendo la gente que estaba jugando en esa época aprendiendo fui aprendiendo más que placer cosas buenas habitados otras veces con resultados más difíciles y creo que que fue una algo muy lindo muy positivo para mí el día que empecé a entrenar los Pumas hasta el día que terminé obviamente uno aprendió siempre digo aprendes más de las cosas malas que hubo de las malas decisiones que uno tomó que de las buenas que disfrutó y que tuvo placer y que en ese momento las disfrutó al máximo pero esas cosas malas uno aprende para cuando se vuelvan a aparecer en la vida particular sea laboral familiar o deportiva poder tomar mejores decisiones y eso lo valoro mucho y creo que en este caso el rugby me dio esa posibilidad de poder entrenar un equipo de alto nivel de alto rendimiento y poder ir trabajándolo y formándolo equivocándome algunas veces y otras veces con los jóvenes cuando te apareció la posibilidad de los Pumas ¿dudaste por esto que decías vos de la poca experiencia que tenías? perdón la primera parte que te escuché cuando te tocó la oportunidad de entrenar a los Pumas en el momento te lo ofrecieron ¿lo dudaste? ¿sabes que no? no lo dudé lo único me tuve que acomodar familiarmente si mi familia mi mujer fundamentalmente porque teníamos cuatro hijos chiquitos me podía acompañar y laboralmente si en ese momento mi socio el pájaro los pesimicos y la gente que trabajaba conmigo me podían acompañar porque era una dedicación full time en esa época no había partidos como ahora eran tres partidos en junio tres partidos en noviembre pero viajaba todo el día a ver los jugadores y estaba dedicado porque me pagaban para hacer ese trabajo entonces yo me bajaba de un avión de un mes de gira y al día siguiente pasaba por la fábrica a firmar los cheques a ver cómo estaba todo y me iba a casa y en casa estaban los cuatro chicos chicos con todo el tiempo que demandan chicos chicos entonces fue una muy agitada pero muy placentera de poder haberlo hecho y no no lo dudé la verdad que no lo dudé me sentía que por ahí no tenía la experiencia y al haberme acompañado tanto familiarmente como laboralmente estaba contento de poder afrontarlo y podés hacer un mejor dicho no si podés hacer un balance el balance lo podés hacer lo debés haber hecho pero el balance que haces hoy a siete años de haberte ido de los Pumas al que hiciste al primero que hiciste a semanas al par de meses es el mismo vas encontrando algunas nuevas razones y algunos nuevos puntos como para como para analizar sí la realidad es que el balance yo cuando entré en los Pumas me contratan por cuatro años hasta el Mundial 2011 sabiendo que veníamos del Mundial 2007 con un gran equipo que había llegado al tercer puesto y con muchos jugadores de experiencia que dejaban de jugar lo cual nosotros teníamos muy en claro cuál era nuestro objetivo que era llegar al Mundial 2011 o sea eran cuatro años de trabajo para ser un equipo competitivo y tratar de clasificar y quedar en los ocho mejores equipos del mundo de llegar a cuartos de final ese es un objetivo que arrancaba porque fue un objetivo que fue durísimo porque el camino para llegar al Mundial fue duro no tuvimos muy buenos resultados hubo el recambio de muchos jugadores y creo que ahí uno fue aprendiendo la importancia de tener un objetivo claro de tratar de transmitírselo a todo el equipo no solo de jugadores sino de colaboradores porque era un staff de un equipo así de selección somos como 20 tipos que laburan más allá de que uno es el responsable y bueno tener la convicción de que cuando las cosas no se dan hay que redoblar el esfuerzo hay que seguir para adelante y tratar de bueno obviamente adaptar lo que sea necesario pero tratar de seguir con ese objetivo después llegó el Mundial tuvimos la suerte de cumplir el objetivo de clasificar para dar el cuarto de final con los All Blacks en Nueva Zelanda jugando bastante bien los jugadores nos fuimos muy satisfechos y ahí apareció una oportunidad de entrenar cuatro años más que yo no la tomé porque ahí realmente lo que propuse fue que en vez de cuatro años sean dos años porque aparecía el Rugby Championship pero yo personalmente tanto como te había contado antes laboralmente o familiarmente no podía encargar cuatro años más habiendo estado cuatro años viajando un montón y sacándole mucho tiempo a mis cuestiones familiares y laborales lo cual les propuse hacerlo por dos años porque el desafío del Rugby Championship estaba buenísimo en vez de tener seis partidos teníamos doce partidos por año y de gran envergadura y en cara de esa etapa el primer año fue muy positivo en el 2012 realmente fue muy muy bueno y muy conformes y en el 2013 fue un año no muy bueno donde no termino de cumplir mi mandato por decirlo de cierta manera donde en mi final faltaba hacer una gira por noviembre duró para tres partidos pero surgieron un montón de cuestiones que yo no estaba de acuerdo y hablando un poco de la pregunta que vos decís el balance que yo hago es que para mí fue una experiencia espectacular que hubo un crecimiento enorme que se cumplió con el objetivo que nos habíamos cumplido más allá de que el camino fue duro pero al final de mi salida termino haciéndolo una autocrítica de que no echarle la culpa a nadie porque seguramente yo no estaba de acuerdo con un montón de cosas pero sí mirar hacia adentro y decir bueno yo yo tendría que haber tomado distintas decisiones en determinación de esa cuestión por eso dejé de ir a esa última gira y terminé renunciando pero de vuelta no mirando para afuera y diciendo no por culpa tuya porque vos porque vos sino todo lo contrario diciendo no creo que ahí me equivoqué no tomé una decisión en este momento no tomé esta decisión no tomé esta y debido a eso se generó algo que yo no puedo y debido a eso terminé renunciando un mes antes de que ya había anunciado dos años antes de que terminaba independientemente de la decisión de la determinación de lo que te llevó a tomarla o a precipitarla más que nada porque faltaba un tiempo para que se te cumplan esos dos años que vos habías arreglado ¿cuánta dificultad encontraste en reemplazar a un entrenador probablemente el más exitoso no probablemente no el más exitoso de la historia de los Pumas como fue Marcelo Lofreda lo llevó a jugar ni más ni menos que por un lograr y a jugar por un tercer puesto en un mundial de rugby esto que decías vos también la renovación de jugadores consagradísimos con la camiseta del seleccionado argentino que habían dejado a los Pumas y había que renovarlos y no es renovar no es agarrar a un chico y ponerlo en el lugar de pichot un chico y ponerlo en el lugar de corleto como si fuese fácil digamos Mirá Mario obviamente el Tano me entró a mí el Tano lo frenó a mí y realmente el primer día que me nombraron lo primero que hice fue llamarlo él estaba en Inglaterra y dije voy para allá a juntarme con vos quiero charlar con vos tengo una excelente relación y en su momento él me dio toda su opinión de cómo se habían hecho las cosas en los últimos años y me dio su opinión de todo lo que implicaba el puesto de ser responsable del seleccionado nacional con lo cual en ese sentido obviamente que me tocaba pero era un desafío y siempre uno los desafíos cuanto más exigentes son más uno quiere aceptarlos y tratar de hacerlo de la mejor manera lo de la renovación de los jugadores era algo que ya estaba por decantado porque había muchos que ya habían manifestado que dejaban de jugar otros que estaban en duda pero siempre pensando en el objetivo común que teníamos que llegar al otro mundial teníamos que ir pensando cuáles eran esos jugadores que por ahí servían servían no que por ahí estaba bueno que participen en las primeras etapas que después ya por ahí no iban a seguir participando pero yo creo que lo más importante también hay que situarse en ese momento donde hoy los Pumas en ese momento los Pumas no se proban o sea eran muy pocos los que estaban entonces uno tenía muy poco control de los jugadores tenía que yo viajaba mucho a ver en qué estado estaban y te encontraba con un grupo de jugadores que por ahí jugaba todos los fines de semana partidos de muy alto nivel y estaban físicamente súper desgastados después te encontrabas con otro grupo que no jugaba nunca que no los tenían en cuenta y estaban deprimidos y al ritmo de rugby no tenían nada otros que vinían de lesiones otros que estaban peleados con el entrenador uno que jugaba en Inglaterra determinado rugby otro que jugaba en Francia otro determinado rugby y de golpe nos teníamos que juntar un lunes para jugar un desmatch el sábado ¿y qué hacés? pues entrenamos doble turno no, pero los que están fatigados no les va a servir los que vienen sin ritmo entonces sería muy difícil el entorno que había que encarar en ese momento pero no lo digo como una excusa sino que lo digo como un aprendizaje y al final del cuento se termina dando con los jaguares teniendo un equipo profesional que lo tenés todo el día disponible que podés trabajar que podés poner jugadores jóvenes entonces creo que era un proceso una transformación de que nuestros jugadores estaban en Europa y de que apareció el rugby championship en vez de 13 partidos en junio y 13 de noviembre aparecían 12 partidos por año que aparecía un equipo el super rugby después entonces todo era una parte de un proceso que se iba dando y a nosotros nos tocó el inicio ¿no? la parte más no digo difícil son todas partes difíciles son todos desafíos lindos digo la parte de mayor incertidumbre ¿no? de cómo organizar un equipo para poder competir contra los mejores equipos del mundo con tan poco tiempo y en esas circunstancias por lo cual el desafío de reemplazarlo a Marcelo y de que la renovación de los jugadores era enorme y se le sumaban las condiciones en que uno tenía que trabajar que eran muy difíciles y eran la realidad del rugby argentino en ese momento Sí, lo entiendo ¿sabés que hay un estoy hablando con Tati Filan Vicente del Bosque que fue entrenador de la selección de España campeona del mundo 2010 después que ganó el mundial del 2010 dijo los ojos de los futbolistas ya no son los mismos cuando consiguieron tanta gloria marcando a las claras la ambición que existe un estado de relajación hasta lógico que tiene el deportista profesional cuando no tenés esa relajación sos Nadal sos Federer sos Messi sos Cristiano Ronaldo y sos un montón de ejemplos más que podemos dar después de haber ganado tanto de seguir manteniendo la autoexigencia al máximo ¿sentís algo de eso en aquel proceso que vos dirigiste? No, la verdad que no te soy sincero Mario creo que no sí comparto con vos que en el alto nivel suele pasar eso en este caso no lo asocio por ahí a la etapa nuestra porque había pasado un tiempo considerable en el rugby y terminó el mundial 2007 en octubre de 2007 y recién en junio 2008 cuando los Pumas se vuelven a juntar nuevos entrenadores jugadores que están en Europa que clubes que dejaban ir o no pero no creo que haya sido por el lado de haber tocado el pico más alto y que después venga una relajación yo creo que no yo creo que era parte de la construcción de un nuevo equipo pero sí comparto con vos que suele pasar en el alto rendimiento eso pero en el rugby al haber pocos partidos eran pocas oportunidades y los jugadores que de golpe se van a jugar a Europa fundamentalmente cada vez que les toca ser convocados a los Pumas tienen una alegría enorme ¿por qué? porque se vuelven a juntar con sus amigos porque están viviendo en Europa no te digo solo pero están en otro país costumbres y extrañas y creo que esa semana siempre de concentración para jugar entonces la relajación no la tomaría como un fundamento pero sí las condiciones de haber dejado de jugar muchos jugadores mucha experiencia que creo que eso siempre afecta a cualquier tipo de equipo de cualquier competencia Esas dificultades que vos marcás que te tocó enfrentar siendo entrenador de los Pumas y sobre todo el sentir de alguna forma que había una expectativa que en cuanto a resultados con lo exigente que somos los argentinos no se pudo lograr eso fue lo que te terminó un poco alejando del rugby No no todo lo contrario te diría que no sí era durísimo cuando los resultados no se daban en el alto rendimiento a nivel de selección como son los Pumas ganar o perder es totalmente distinto más allá de la satisfacción que siempre decimos en el rugby que es entregar todo lo que uno tiene al máximo y con eso lógicamente cada vez está más cerca de poder tener buenos resultados pero pero no no fue determinante te diría que todo lo contrario al inicio del proceso sí los resultados no eran buenos y no le encontrábamos la vuelta todo lo contrario la firmeza de mantener la actitud de mantener la convicción de redoblar el esfuerzo nosotros como entrenadores de tratar de estar más a la altura para poder darle las herramientas a los jugadores y después lógicamente cuando vino el Mundial se nos dio el resultado de poder clasificar y cumplir con nuestro objetivo y después nos tocaba jugar con los O'Blax que de local que era muy difícil pero jugamos muy bien entonces nos fuimos muy satisfechos en ese momento entonces te diría que no fue el alejamiento mío del entrenador en función de los resultados yo cuando termino el Mundial aviso al Daguar que iba a entrenar por dos años y que me iba porque familiarmente y laboralmente no podía llevarlo adelante entonces la verdad que mi alejamiento fue por otras cuestiones particulares del equipo que no las voy a comentar pero que de vuelta como responsable yo de no haber tomado buenas decisiones en su momento lo entiendo perfecto escuchamos un poquito de música hacemos el último corte y luego sigo charlando con Tati con Santiago Fila Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos Tati son del mismo club y son de la misma camada entonces te quiero preguntar cuántos años hace o qué edad tenían cuando lo conociste a Ficha Agustín Pichot la verdad con Agustín tengo una relación de muchos años su papá era amigo de mi papá el hermano de Enrique es amigo de mi hermano así que imaginate pero sabés que somos de la misma camada pero yo jugué siempre con la camada 73 pero siempre conocí después sí cuando en menor de 19 ya en la primera del CAC y después bueno en los Pumas nos hicimos muy amigos y sí la verdad que es un amigo a quien respeto mucho y que hizo muchísimo por el rugby argentino la realidad es que cuando me tocó entrenar me tocó estar más de cerca de él de lograr realmente y ver yo mismo en persona cómo se lograba insertarse en el rugby championship cómo se estaba trabajando para tener una franquicia de super rugby también también lo que mucha gente le critica lo veo acercarse al club al casi todo lo contrario colaborando desde distintos lugares a veces entrenando a veces con la dirigencia por lo cual la verdad que lo considero un amigo y alguien fundamental dentro de lo que fue o lo que es ahora está más tranquilo pero de lo que es todo el armado del rugby argentino eso te quería preguntar pero sobre todo no por lo que lo que ha hecho porque en un caso particular es indiscutible lo que ha hecho lo que sigue haciendo pero te pasó que que te pasó sorprendido hasta dónde llegó ¿quién es Pichot? Agustín Pichot en el rugby internacional no, no, olvidate es un tipo que lo respeta muchísimo y lo que tiene Agustín es que fue un jugador y que inmediatamente él lo que hizo siempre le pregunté ¿por qué no te pusiste a entrenar? dijo no, no no le no le llamaba la atención entrenar y se puso a ser dirigente y creo que siendo jugador y pasando a dirigente rápidamente teniendo una visión muy clara de lo que él quería para el rugby argentino fundamentalmente de cómo insertarse en el rugby internacional y desde mi punto de vista creo que fue muy bueno ¿no? porque nosotros en Argentina queremos mucho todos el rugby argentino el rugby de clubes el rugby amateur el rugby de base como le dicen donde está la formación donde está la educación de los chicos donde disfrutamos donde en nuestra casa viste que jugamos por la camiseta el compañero lo que todos sabemos pero que hoy en día para poder competir internacionalmente tiene que ser súper profesional hoy en día y muchos años atrás también ¿no? entonces cómo convivir el rugby amateur con el rugby profesional y creo que ahí no empiezan las discusiones pero creo que lo que se logró en Argentina más allá de que ahora con la pandemia por ahí se esté desarmando era que Argentina pueda competir internacionalmente con jugadores profesionales en la Argentina representando a los jaguares jugando y paralelamente existe el rugby amateur del club que es el rugby que todos queremos el de formación y el que amamos y que no tiene que desaparecer nunca todo lo contrario entonces después está en uno si se quiere dedicar si lo quiere tomar como un hobby pero creo que Agustín siempre trabajó sobre ese esquema por lo menos cuando yo estuve involucrado siempre protegió a los clubes para que no haya una liga profesional en Argentina que te puede gustar o no pero sí que haya un seleccionado que pueda competir contra los mejores equipos del mundo con jugadores profesionales que justamente eso pueda convivir y en ese sentido creo que hasta ahora se viene dando para mi gusto de una buena forma donde todos podemos disfrutar de nuestros clubes y donde a su vez podemos ser competitivos a la hora de jugar internacionalmente Esto que decías vos de que cada uno decide si es profesional o sigue jugando por el amor al club y con sus amigos cuando chocan esas dos cuestiones pero cuando te digo chocan en una cancha ¿no es peligroso que un pibe que está entrenando 8, 9, 10 horas por día durante 5 o 6 días por semana juegue contra uno que entrena 2 o 3 horas 2 o 3 veces por semana? Qué sé yo o sea si es peligroso siempre hay un riesgo en la época como nosotros si era así nuestros rivales profesionales o rugby obviamente mucho más físico y los jugadores están muchísimo dados por lo cual puede haber un riesgo pero qué sé yo es una decisión donde por ahí si hoy está dividido si sos jugador profesional no podés jugar en tu club lo cual es una discusión que hay ¿no? porque muchas veces al no haber competencia porque esos jugadores no pueden jugar en su club para poder agarrar ritmo para después poder representar a Argentina en Nueva Zelanda se hace de golpe cuando no tienen partidos para selección o para su franquicia los jugadores vuelven a sus clubes a jugar uno o dos partidos no más que eso pero para que le sirva al jugador para entrar ritmo eso no sería malo hacerlo acá de una manera gradual ahora el rugby hoy está realmente está muy físico y es un jugador que está preparado como están preparados hoy los jugadores los Pumas o los Jaguares o los equipos seleccionados marcan una diferencia al jugador del club que es lógico porque tiene sus obligaciones personales ahora riesgo no sé si hay riesgo qué sé yo o sea yo creo que por ahí potenciaría ayudaría a los clubes volver a ver a ese jugador representativo que se está preparando y vuelve a tu club a jugar de vuelta no mucho tiempo sino por poco tiempo para poder volver creo que es algo que hay que discutirlo la forma más que nada el concepto si es riesgoso yo te diría que me animaría a hacerlo si es una cuestión de seguridad no creo que sea el impedimiento ahora es más un criterio si ese jugador es profesional o es amateur si conviene que vuelva a jugar con su club o no es algo más a trabajar y a charlarlo a ver de qué forma se podría hacer físicamente a la época que jugabas vos hoy es realmente grande la diferencia ¿no? otro rugby otro rugby otro rugby totalmente te diría que hoy desde chico lo digo por mis hijos ¿no? o sea van los martes los jueves al club y después se entrenan lunes, miércoles, viernes gimnasio alimentación descanso qué sé yo hoy es otra cosa o sea no digo ni mejor ni peor ¿eh? ¿viste? no es como decía antes ¿no? porque cuando yo jugaba cuando uno jugaba era de una manera hoy es de otra hoy si no te entrenás y no te preparás bien y bien fuerte la verdad que das ventaja y te cuesta mucho recuperarte para el próximo partido hoy el rugby se equiparó mucho la parte física por lo cual hay que estar muy bien preparado fundamentalmente lo entiendo lo entiendo Tati ¿cómo vivís la crítica social que ha tenido el rugby en los últimos tiempos? que creo que fue una crítica que durante mucho tiempo estuvo instalada pero hoy bueno lo que generan los medios las redes sociales se multiplica mucho más la repercusión ¿cuál es la repercusión? Sí la verdad que puntualmente vamos a ser sinceros Mario lo que pasó en Villages fue algo que realmente se atacó mucho al rugby que tiene que ver también con que es un grupo de chicos que juegan al rugby y que dentro de lo que es el deporte formativo y de muchos valores que siempre decimos hay veces que no se cumplen esos valores claramente entonces yo creo que el rugby te lo digo por experiencia de haber jugado toda la vida y que mis hijos juegan es un deporte formativo que no lo tengo bien claro que te va enseñando pero eso no implica que uno por jugar al rugby las esté aplicando diariamente te diría que hay veces como autocrítica que los que jugamos al rugby a veces nos llenamos la boca hablando de valores y después no los cumplimos en nuestros hechos ¿me seguís lo que te digo? y otras veces sí ¿no? lo hablo de forma personal entonces la crítica al rugby creo que le vino bien para revisar un montón de cuestiones hay cosas que para mejorar muchísimas lo único siempre cuando uno critica un deporte está queriendo tapar todas las cosas buenas que tiene y de vuelta las cosas buenas que tiene no las va a sacar nunca porque los que juegan al rugby saben lo que es el respeto el compañerismo lo que es el trabajo en equipo lo que es la responsabilidad el compromiso con algo un montón de cuestiones que van apareciendo a lo largo de la carrera de uno pero de vuelta fue un llamado es un llamado a atención porque digo lo que pasó en Villa Gensel podría haber pasado también en otras zonas y que hablaba de de sociedad fundamentalmente que empieza por la familia de uno después se traslada al colegio se traslada al club y entre todos hacen que la formación de uno sea de determinada forma entonces no es que ese chico solo juegue al rugby ¿entendés lo que digo? pero si es verdad que ese chico además de tener su vida particular juega al rugby entonces creo que es un llamado a la atención a ver muchas cosas para mejorar como todos los deportes sin tapar y sin dejar de ver las millones de cosas lindas y buenas que tiene un deporte formativo y de conjunto como es el rugby por haber sido entrenador de divisiones menores y por ser padre de rugby de divisiones menores son muchos más los casos a ver cómo decirlo pero que no tienen un final tan trágico fue un caso excepcional lo que ocurrió digamos un poco más te pido como un poco más de confesión y de primera persona ¿se entiende lo que te quiero preguntar? Sí es difícil hablar cuando uno no está en el detalle más allá de que fue algo que tuvo mucha repercusión o sea yo no justifico nada y creo que para eso está la ley obviamente pero sí hay un tema que es el alcohol hay un tema que es el estar en grupo que el rugby tiene que revisarlo entonces después de ahí si uno en grupo se puede comportar bien y uno tomando alcohol puede mantener su postura por decirlo de una manera bienvenido sea ahora el exceso de eso te lleva a por ahí distintas cuestiones como esta que pudo haber pasado y que le pudo haber pasado a otro pero de vuelta no voy a hablar en detalle porque tampoco para poder decirlo tenés que estar en mucho conocimiento de realmente qué fue lo que pasó pero sí es algo que obviamente para la familia que tuvo la pérdida de su hijo algo terrible que si uno se pone en ese lugar sería muy difícil ahora lo que sí se puede hacer es trabajar mucho en los clubes el tema del alcohol el tema de la parte del grupo cuando uno por ahí se piensa que es fuerte y porque juega el rugby o porque está con compañeros creo que esos temas no es que se puede se están trabajando en los clubes en distintas maneras y es algo que hay que hacerlo para que este tipo de hechos no vuelva a suceder y no es cuestión de ahora decir quedarse brazos cruzados y decir no fue ese grupo solo no no seguramente en otros grupos haya pasado algo similar en otros clubes o en los mismos clubes pasa también con el tema del alcohol y no hablo yo dando lecciones de vida hablo de mí mismo hablo de mi infancia hablo de o sea acá no vengo a darle clases a nadie ni nada por el estilo todo lo contrario vengo a poner sobre la o sea respondo una pregunta de poner sobre la mesa el tema del alcohol y el tema de creerse fuertes y de grupo que creo que los clubes tienen que trabajar con todos sus integrantes y así como también tienen que seguir trabajando las buenas cosas como te hablaba antes que creo que cada vez hay que potenciarlas más porque ayuda mucho a la vida particular de uno lo entiendo perfecto lo entiendo perfecto tuviste que hablar mucho con tus hijos por este tema no hablé hablé con ellos hablé con ellos y creo que me dio pie para poder tocar este tema que a veces es difícil como padre hablar de de los excesos más que nada claro que sí claro que sí lo entiendo lo entiendo perfectamente Tati un placer gracias por por el tiempo nos conocemos hace muchos años pero nos vemos poco pero realmente me alegra mucho verte bien verte laburando y por más que no estés laburando yo sé que el rugby lo tenés al lado no imaginaba una cuestión de estar alejado por completo bueno Marito te mando un abrazo gigante lo mismo digo nos conocemos hace mil años y bueno tenemos un día tomar un cafecito algún día y seguimos charlando ¿vale? y hay una invitación para cuando vuelva a la vida un poco más normal ya te la prometí que tranquilo que la voy a cumplir dale perfecto nos quedamos con esa quedate con esa un gran abrazo Tati muchas gracias chau chau tanto por decir una charla entre amigos en Club 947 chau 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 chau